Saludos, le quiero mostrar cómo preparar un excelente fungicida, el cual ayudará a mantener todas sus plantas y sus árboles frutales libres de hongos y de insectos. Pues regularmente nuestros árboles frutales no se desarrollan bien por los hongos, pero este potente fungicida hará que sus plantas puedan desarrollarse mucho mejor. Mire, este arbolito de cítrico tiene la negrilla. La negrilla es un hongo que va dañando las hojas, los tallos y los frutos. Yo les mostraré cómo eliminarlo, cómo erradicarlo de sus árboles frutales de una forma bastante fácil. Pero primero vamos a hacerle una poda de formación a este arbolito. Regularmente cuando los árboles están de este tamaño, que tienen ocho o nueve meses, tenemos que hacerle la poda de formación. Debemos dejarle cuatro ramas principales. Este tiene cuatro ramas, pero hay una que ha crecido bastante. Entonces tienen que estar del mismo tamaño. Mírelo ahí. Entonces vamos a quitarle estos chupones que están aquí. Estos chupones, pues aquí está el injerto. Estos chupones que están por debajo del injerto, hay que eliminarlo, ya que ellos absorben nutrientes y la planta se tarda más en crecer. Mire, cuando usted tiene una plantita así como esta, que ya las hojas están llenas de este hongo, pues procedemos a quitarla. Mírelo ahí. Pero aprovechamos estar en la luna menguante para que nuestra planta no pierda lo que es la savia. Entonces quitamos todas estas hojas. Esto va a hacer que este arbolito comience a crecer mucho más rápido. Esta es una técnica que utilizamos los agricultores para hacer que las plantas crezcan. Y a la misma vez, para limpiarla de estos hongos, vamos a tomar ceniza, aproximadamente unos 400 o 500 gramos de ceniza. Le agregamos un poco de agua. Mírelo ahí. Vamos a preparar lo que es una pintura. ¿Por qué vienen los hongos a nuestras plantas? Regularmente los hongos se desarrollan por causa de la humedad. Donde hay humedad, mucha humedad, luego de la lluvia, pues regularmente los hongos se alojan en las plantas y se van multiplicando. Pues nosotros vamos a preparar un fungicida. Un fungicida es lo que elimina los hongos. ¿Por qué la ceniza es un fungicida? La ceniza es un preventivo, ya que es alcalina y los hongos se desarrollan en la acidez. Entonces, al agregarle la ceniza, pues disminuye la acidez y los huevos o las esporas de los hongos, pues no pueden germinar. Entonces, ahí le vamos aplicando a este arbolito. Mírelo ahí. Que en poco tiempo, pues estará totalmente sano y va a crecer muy rápido. La técnica de quitarle las hojas, pues también nos ayudará a que comience a florecer. Esto incentiva al árbol a que comience a florecer, a sacar nuevas hojas y también a florecer. Esas personas que me dicen que tienen árboles frutales, que tienen aproximadamente 5 o 6 años que no florecen. Yo les recomiendo que en la luna menguante usted le quite, pues, unas 5 a 6 pulgadas cada rama. Y esto también le va a incentivar al crecimiento y a la floración. Mírelo ahí. Ya le hemos aplicado, pues, este potente fungicida. Déjame decirle que además de la ceniza ser un fungicida, también funciona como insecticida. Pues, esos insectos de piel blanda que hacen contacto con la ceniza, pues, tienen una capa cerosa y esta capa es eliminada. Y, por lo tanto, dejan de respirar. Mírelo ahí. Le aplicamos a este arbolito de guanábana. Este arbolito de guanábana, pues, está sano en el tallo. Pero es siempre importante aplicarle, ya que la guanábana es muy atacada por la negrilla. Usted ve que muchas veces se le caen las flores, las guanábanas salen duras o con pinta negra. Por eso es importante aplicar este potente fungicida para que sus arbolitos se mantengan totalmente sanos. A este aguacatero, mire, este aguacatero se lo estamos aplicando. Usted se lo puede aplicar a todos sus árboles frutales. Pues, lo podemos aplicar como preventivo. Lo podemos aplicar luego de la lluvia. Luego de la lluvia vienen los hongos. Y una vez o dos veces por mes. Muchas gracias.